No es el sexo ni edad, ni la forma en que mueven tu cuna cuando eras bebé, no Es el mar, el frío mar Nos define al andar, cara al suelo, oídos que no dan más Es gris, sí, todo lo que miras es gris Es finalmente la tierra quien te va a contar Las reglas de la temperatura del mar Te van a definir desde el saludo al dormir Desde mi sonrisa congeló Mi amargura resaltó Es cosa de escuchar La tranquilidad de tu acento arraigado a la luz Es tu luz y su paz Es finalmente la tierra quien te va a contar Las reglas de la temperatura del mar Te van a definir Desde el saludo al dormir Desde el saludo al morir Desde mi sonrisa congeló Mi amargura resaltó Mi sonrisa congeló Mi amargura resaltó Las escamas Las escamas Las escamas Las escamas Que no dejan Dormir Las escamas 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 Las escamas